Porque todo el mundo come a gusto, toma a gusto, toma a gusto, toma a gusto y al rato está todo el mundo muy contento y aparecen un par de guitarras y normalmente la gente canta sin ningún tipo de prejuicio debido al estado de embriaguez, pero lo bonito es cantar todos juntos y eso es lo que me encanta. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.